Si no consigues superar tus miedos y pasar página, no abras el libro. ¡Vamos a desmadrarnos! Esto no es una novela de Stephen King. Ya le gustaría a Stephen King escribir como yo. He vendido muchísimos más libros que él, pero de eso no habla nadie. Esto es mucho más que una pesadilla. Son muchas pesadillas en Movistar Estrenos. Gracias por ver el video.